Bien, amables televidentes, muy buenos días a todos. La grata compañía de Iván Donoso, Rubén Darío Murgas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La está presidiendo el presidente de este órgano del Estado, Crispiano Adames Navarro. Bienvenidos, compañeros. Gracias, Agustín. Claro que sí, edición matutina, diría yo, sesión matutina, acá en la Asamblea Nacional, como todos los jueves. Así que, pues como dijiste tú, está sentado en la tribuna principal del presidente de este órgano del Estado, el diputado Crispiano Adames Navarro. Vamos entonces a pasar de inmediatamente para iniciar el recorrido del orden del día. Gracias nuevamente por acompañarnos. En discusión del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 8 de febrero de 2023. En discusión del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 8 de febrero de 2023. Anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada. Hay correspondencia. Aprueba el pleno en el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 8 de febrero de 2023. Ha sido aprobada, presidente. Ha sido adoptada el siguiente punto del orden del día. Punto número 2, lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia en mesa? Sí, hay correspondencia. De lectura. La honorable diputada Alina González del circuito 8-5, habilita a su suplente Aide Watson para que actúe en el pleno hoy, 9 de febrero del 2023. Fin de la lectura de correspondencia, señor presidente. Gracias, secretaria. Siguiente punto del orden del día. Punto número 3, periodo de incidencias. Periodo de incidencias. ¿Hay compañeros registrados? Tres minutos, presidente. Tres minutos. Están registrados, ¿verdad? Ok. Tiene la palabra el honorable diputado Raúl Fernández. Muchísimas gracias, señor presidente. Son innumerables las deficiencias que tiene este gobierno en la administración del Estado. Pero hoy quiero hablar de algunas en específico. En el tema de educación, lo único que han logrado es deterioro. Desde el sistema educativo hasta la infraestructura de educación. Ningún avance. De los puntos más importantes que este y cualquier país tiene que invertir y dedicar a sus mejores personas para liderar esos temas. Y en este gobierno eso no ha pasado. El turismo, presidente, tema que tiene que ser de los más importantes en la influencia positiva del PIB. Pero mientras tengamos a directores solamente pensando en contratación directa para carnavales a empresas que ni siquiera pueden operar. Así como va a salir el turismo de nuestro país. Y de Ñapa, un alcalde que solo piensa cómo llevar más dinero al municipio para malinvertirlo y matar al emprendedor. Aquí estoy para defender a los emprendedores. De esas artimañas de meter goles en acuerdos municipales subiendo los impuestos municipales hasta un 500%. Basta ya de molestar, por no decir otra palabra, al emprendedor panameño que es quien le está dando la cara para salvar la economía de nuestro país. Gracias, presidente. A usted, honorable, tiene la palabra el honorable Víctor Castillo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros diputados. Presa que no ve y nos escucha la mañana de hoy. Hoy quiero mandarle un mensaje muy importante a un profesional que definitivamente nos ayuda siempre a mantener una sonrisa agradable a todo ser humano. Bueno, se trata de los odontólogos. Hoy es el Día del Odontólogo, Día de esa Santa Apolonia, abogado del dentista, abogada de hacer las cosas bien y hacer sorrir a la gente. A todos nuestros odontólogos, nuestro país y del mundo entero que hacen ese trabajo entregado. Que aún no siendo arquitectos hacemos puente y aún no trabajando en el MOB. Tapamos verdaderos huecos, lastimosamente porcarias. Que sigan haciendo ese trabajo como pioneros de la bioseguridad que se ha manejado a nivel mundial. Y hoy día con una ley, los exhortamos a que sigamos haciendo ese trabajo entregado, dedicado, para que nuestra población panameña tenga mejor dentadura, pero también una mejor sonrisa. Felicidades a todos los odontólogos aquí en Panamá. Gracias, presidente. Extensivo, colega Víctor Castillo. A todos los profesionales de la rama de odontología que están desplegando una acción particular, preventiva y curativa a nivel nacional. Tiene la palabra la honorable diputada Norma Montenegro. Buenos días, presidente. Buenos días, diputados, diputadas. La provincia de Panamá Oeste, Arraiján, Capira, San Carlos, La Chorrera, se siente muy agradecida con el presidente laurentino Nito Cortizo. Con la apuesta de la primera piedra para la construcción del Estadio Mariano Rivera y el Centro de Alto Rendimiento. A la vez, muy feliz por la entrega de la primera medalla de condecoración Mariano Rivera. De la cual fui la proponente de este lindo anteproyecto de ley, que cada 21 de julio será entregada la medalla condecoración Mariano Rivera. El día de ayer, el señor presidente, en conjunto con el chorrerano Mariano Rivera, le entregan al señor Plinio Alcibiades Castillo la primera medalla. Un aplauso para el mejor cerrador de la historia, Mariano Rivera. Y un aplauso para la selección de Panamá Oeste. Y un aplauso para el distrito de La Chorrera. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable. Una disposición planteada por usted y aprobada por este pleno aquí. Lo felicito. Tiene la palabra el honorable Daniel Ramos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, buenos días, apreciados colegas, señores periodistas. Señor presidente, queremos que nuestra participación se le haga llegar al ministro de Obras Públicas. Reiteramos nuestra solicitud de que se atienda las carreteras, o se incluya en el proyecto de presupuesto la carretera de Tulu Centro, la carretera de Circunvalación, que es un tema pendiente, que hay conversaciones con un comité pro carretera que está en la solicitud de que esa carretera por la que transitan 11 corregimientos sea lo antes posible incluida en un proyecto. Igualmente, la carretera de Sagreján, Aranjal, San José, la carretera de Tucuesito, la carretera de Membrillo, que en los inviernos queda en una situación de difícil tránsito. Igualmente, cortes de camino en el corregimiento de Riesito, de Río Indio. También queremos mencionarle al señor ministro que en este momento, la carretera que va de la Panamericana hacia las Guavas, Puerto Gago, que fue reparada prácticamente por las comunidades que hicieron un esfuerzo comprando cemento, poniendo la mano de obra. En este momento hay un tránsito, un tráfico bastante, de mucho movimiento por parte de la empresa, el ingenio La Ofelina, cargando caña y está afectando pues el trabajo que se hizo, que es bueno que puedan ellos interesarse un poco más en este proyecto, como también incluirlo en el proyecto del año que viene, que es un compromiso. Por otro lado, también queremos decirle pues al ministro de Salud que estamos a la espera de que se atienda el tema de los centros de salud de Río Grande y de Caimito, que todavía no se ha podido poner en marcha estos proyectos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Que la nota sea redirigida al Ministerio de Obras Públicas, la solicitud del Honorable Daniel Ramos. Tiene la palabra el diputado Nelson Jackson. Gracias, presidente, colega medio de comunicación. Presidente, en la mañana de hoy queremos hacerle un llamado al ministro de Obras Públicas, Sabonje, de la cual el día 30 de octubre dieron la orden de proceder del corredor del Caribe en la provincia de Colón. Ya han transcurrido, presidente, cinco meses y no vemos que esta obra inicia en beneficio de todos y cada uno de los moradores de la provincia de Colón y del turismo nacional e internacional que visita lo que es el área de la costa arriba. Todos los días hay un tranque interminable en el área de Sabanitas, pilón en esa área debido a que ya esa carretera prácticamente ha colapsado y no vemos cuándo se va a iniciar esta obra y nosotros esperamos de que no sea un engaño más para los coloneses. Igual está en malas condiciones la vía que va desde el área de Sabanita, Costa Riva, Portobelo, José del Mar, Cacique, Nombre de Dios, Cuango, Santa Isabel. Toda esa carretera del área de Costa Riva está intransitable, está deteriorada y parece que el ministro de Sabonje es soldo. De hace tiempo el presidente vio destituirlo, no sé por qué mantiene al inecto de Sabonje en ese puesto, en donde todos los caminos han vuelto un desastre. También desde el año pasado dieron la orden de proceder de los caminos de producción para los productores, para los campesinos del área de la costa, en el área de las montañas, el camino de Caño Mamey, Huásimo, de Santa Fe, Los Fardales, el de Icacá, de Sevilla, el de la Unión de Piña. Y todos los caminos, las calles de Coplecito no se mira hacia el distrito Martorrijo que lleva el nombre de ese gran dirigente, en donde solamente utilizan ese distrito cuando es política, pero en realidad cuando están en gobierno ni tan siquiera apoyan a todos y a cada uno de ellos. Así que nosotros queremos hacerle ese llamado al ministro Sabonje, que se ponga la pila y que todas esas empresas que se han ganado esa licitación, que se hagan las obras, porque ya solamente nos queda un mes más de la etapa seca, porque ya las lluvias están cerca y hasta ahora no ha empezado ninguna obra en beneficio de la gente necesitada de las costas y montañas. Gracias, presidente. Concluido el periodo de incidencia, secretario, informe, ¿cuál es el siguiente punto del orden del día? Punto número 4, tercer debate al proyecto de ley 890 objetado, que modifica artículos de la ley 37-2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. ¿Hay propuesta en mesa? Sí, hay propuesta en mesa, presidente. La honorable diputada Kaira Harden-Barth propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 890, que modifica artículos de la ley 37-2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Fundamento de derecho, artículo 127, el reglamento interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. ¿Aprueba el pleno la omisión de la lectura de leída? Ha sido aprobada. De lectura al informe de corrección y revisión de estilos, secretario. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 890, aprobado en segundo debate en la sesión del día 8 de febrero del 2023. Panamá, 9 de febrero del 2023, honorable diputado Crispiano Adames Navarro, presidente de la Asamblea Nacional, señor presidente. Con fundamento en el artículo 163 del reglamento orgánico del régimen interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 890, que modifica artículos de la ley 37 del 2009, que descentraliza la administración pública y dista otras disposiciones, el cual fue objetado por el órgano ejecutivo y aprobado por el pleno en la fecha arriba indicada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. Uno, la inclusión de las propuestas de modificación de los artículos 1 y 2, aprobado por el pleno en segundo debate. Dos, la observancia de las directrices de las técnicas legislativas aplicables en este proyecto. Cumplida esta función en la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del reglamento interno, presenta al pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 890, que modifica artículos a la ley 37 del 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones, que vía ante Panayé, secretario general. Fin de la lectura del informe técnico, señor presidente. Gracias, secretaria. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 890, que modifica los artículos de la ley 37 del 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Ofrezco la palabra. Para cuestión de orden, la honorable Petita Yersa. Muy buenos días, señor presidente. Como secretario de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, hago devuelto los proyectos prohijados en el día de ayer, al igual que los aprobados en el primer debate. Un ujier para poder en la entrega. Muchas gracias. Un ujier para que tome los proyectos devueltos por la honorable diputada Petita Ayersa. Receso mínimo. Ha dado a conocer un receso por parte del presidente Cristiano Alamez, que preside la sesión en el día de hoy. El proyecto de ley 890, que modifica artículos de la ley 37 del 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Contenido de este proyecto es que los representantes de corregimiento y los suplentes, en el momento de resultar electos, laboren como servidores públicos, han de gozar de fuero laboral, mientras ejerza el cargo de elección popular y deberá elegir entre continuar percibiendo el mismo sueldo que devengaban en ese momento en la respectiva entidad, en cuyo caso gozará de licencia con sueldo o el sueldo que corresponde al cargo de representantes de corregimiento. También dice, mucho más, que el representante de corregimiento y los suplentes no podrán percibir dos o más sueldos pagados por parte del Estado, salvo las excepciones establecidas en la constitución política de la República de Panamá. Vamos a ampliar los comentarios sobre este tema con Rubén Darío Murgas. Bueno, esto es clave en la administración pública porque se tiene que evitar la colusión de doble salario, que es uno de los males que le ha perseguido la República de Panamá. Entonces, esto se queda en manos de la decisión del diputado, que tenga que escoger el mejor salario que él le prefiera o le convenga. Muy bien, ahí está entonces la explicación, precisa, concisa, sencilla, entendible, para que sepamos de qué se trata básicamente, cuál es la génesis de este proyecto de ley 890. Vamos a aprovechar esta coyuntura, este receso en el que estamos en este momento para hablar un poquito sobre un tema que te mencioné hace un rato y que tú querías conversar también, Rubén, de la presentación del libro autobiográfico de la diputada Mayín Correa que se realizó anoche oficialmente dicha presentación. Y yo tuve, y yo digo la dicha porque definitivamente estar involucrado en un evento de este tipo sobre todo de Mayín Correa, que todos sabemos quién es Mayín Correa en este país, tantos años de servicio público, como periodista, como política, y el legado que ya está dejando Mayín Correa, sin duda alguna, y la influencia, es una mujer de gran influencia en nuestro país, yo diría que en los últimos 50, 60 años aproximadamente. Bueno, es que Mayín Correa no es un ser anónimo. Mayín Correa logró competir por el barrio más exigente de Panamá, que es Bellavista, y salió electa representante del corregimiento por Bellavista. Luego ha repetido como diputada o legisladora en las dos versiones que tiene el órgano legislativo, como Asamblea Nacional de... Primero de legisladores, ¿no? De legisladores y de corregimiento también. Claro. Entonces, ella es una persona muy importante. Bueno, ayer... Yo voy a disfrutar, porque yo viví toda la competencia de Mayín Correa, como yo fui director de periódico muy joven, siendo prácticamente un chiquillo, y viví muy de cerca todo lo que fue la primera Asamblea Nacional de los 505, que ya andan por 700 y pico, que hay que pararle la mano. ¿Y Mayín formó parte de esos 505? Bueno, siendo representante y concejal del corregimiento más exquisito de la clase alta panameña, que era el corregimiento de Bellavista. Muy bien. Bueno, ayer estuvimos presentes en la presentación, como les dije, yo tuve la dicha, el honor de ser escogido por ella, que me pidió que fuera maestro de ceremonia, conducir el evento. La presentación del libro la hizo el expresidente guatemalteco Jorge Serrano Elías, que es un amigo personal de Mayín desde hace muchísimos años. Y residente en Panamá. Y residente en Panamá, por supuesto. Desde hace 23, 24 años, también ha compartido esta cantidad de años el micrófono en radio con Mayín en su programa semanalmente. Así que, pues, tienen una larga trayectoria, una admiración mutua, y de verdad que me impresionó mucho las palabras del expresidente guatemalteco Serrano Elías. La manera tan elocuente, tan fácil, que con todo el contenido del libro, lo que se podía encontrar, habló muy bien de Mayín Correa, de la familia Correa, que él se sentía parte de esa familia. Y Mayín, obviamente, pues, se remontó a sus raíces macaraqueñas, a su familia, a su padre, a su madre, quienes murieron cuando ella todavía era muy jovencita. Y la tuvo difícil Mayín Correa en ese sentido, porque, pues, quedó a cargo de ella, su hermana, que todos estudiamos en algún momento en alguno de sus libros. Por lo menos, yo recuerdo el libro de geografía de Noris Correa de Sanjur, y toda la cantidad de libros que escribió, veintitantos libros, ¿no? Muy didácticos todos, sin duda alguna. Entonces, pues, Mayín habló de todas sus andanzas, de su niñez. Entonces, le preguntaron, de hecho, qué entrevista como periodista era la que ella más recordaba, que la había marcado, quizás, de tantas personalidades sumamente importantes, a las que tuvo acceso y ha tenido acceso Mayín Correa. Y recordó a la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, con quien compartió. Bueno, Mayín Correa tiene cosas que la unen conmigo. Mayín Correa, ella participa en Cádolo Continente, emisora que históricamente me abrió las puertas a mí. Qué bien. Cuando estaba en el Orgullo de Azuero, y que empezaban en la aventura radial de los hermanos Correa. Entonces, Mayín también estudió en la Normal de Santiago. Entonces, Mayín estudió en mi escuela. Y yo sé el peso que tuvo la Normal de Santiago en mi educación y en la educación de una persona como Mayín Correa. Y la de muchísimos panameños prominentes. Yo creo que tú tienes parientes de la Normal de Santiago. Claro, mi papá y mi mamá pasaron por ahí. Bueno, imagínate. Sin duda, sin duda, por supuesto. Así que el libro estuvo firmando autógrafos Mayín, dedicando el libro, sobre todo, a la entrada, previo al evento. Y después que terminó el evento también, pues se sentó con mucha amabilidad y mucha paciencia a dedicarles este libro. Que es un libro grande. Es un libro que tiene casi 400 páginas, esta autobiografía. Y le preguntaron que si estaba todo incluido. Y dice, uff, dejé un montón de cosas por fuera que no pude incluir en el libro. Pero definitivamente lo que está ahí es muy importante, muy relevante. Hay algo que ella nos regaló a todos antes de que saliera la conferencia de prensa. Mayín Correa aclaró por adelantado que cuando le trataron de escamotear el triunfo como representante. Porque ella empezó en la vida como representante de corregimiento por el barrio de Bellavista. Y había toda una orquestación para que le quitaran ese triunfo. Y ella ahí confiesa en su libro. Dice que Torrejo le dijo, Mayín, no escuche esos cuentos que nadie te va a quitar tu triunfo. Y ella se adelantó y hizo esa aclaración. Bueno, seguramente, yo acabo de empezar a leerlo, son como les dije casi 400 páginas. Entonces, estará incluido ese... Bueno, me estás obligando a leer el libro. Claro. Lo voy a leer. Seguramente ese momento de la vida de Mayín, importantísimo, debe estar incluido ahí en ese libro. Y que yo lo viví. El prólogo del libro lo hace el periodista cubano, ganador de muchos premios importantes de periodismo también, Carlos Alberto Montaner, que ha estado muchas veces por acá en Panamá. Y es también amigo personal de Mayín Correa. Mayín hizo muchos amigos en Miami en su momento. Recuerden que ella estuvo exilada hace unos años atrás y ahí conoció muchos periodistas del exilio cubano allá en Miami. Entre esos me imagino que estaría Carlos Alberto Montaner también. Así que, pues, felicitaciones a Mayín Correa, a la honorable diputada Mayín Correa, que lanzó ayer oficialmente su biografía. Bueno, testigo de la historia, se llama el libro, y ya está disponible en las principales librerías del país para que lo puedan comprar. Y seguramente, seguramente, Mayín estará dispuesta en alguna de estas librerías y disponible para firmar estos libros en su momento. Así que hay que estar, pues, muy pendiente. Nosotros seguimos acá, en medio del tercer debate del proyecto de ley 890. Este era un proyecto de ley que había sido objetado. Correcto, y pasa a ser discutido, pues, en esta ocasión. Puedo hacerlo. Ante el Pleno de la Asamblea Nacional y que llega hoy, posiblemente, a que pueda aprobarse en tercer debate. Sí. Así es. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Ok. Se mantiene un receso. Y vamos inmediatamente con nuestro director, mientras dure este receso, para continuar con la discusión de este proyecto de ley, a ver cuál será el resultado. Adelante, señor director. En esta edición del lenguaje legislativo, le daremos a conocer los aspectos y generalidades más importantes de la Asamblea Nacional. Pero primero, es importante conocer que en Panamá los poderes del Estado se dividen en tres. Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo emana del presidente de la República. El Judicial lo encabeza la Corte Suprema de Justicia y su presidente. Y el Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional, el lugar donde se presentan y aprueban las leyes que rigen al país. Una vez declarada la independencia el 3 de noviembre de 1903, se convocó una Asamblea Constituyente que se reunió en 1904, aprobando en febrero del mismo año la primera Constitución Política de la República. La primera Asamblea Nacional se reunió oficialmente el 1 de septiembre de 1906. Esta reunión duró aproximadamente dos horas y asistieron 19 diputados principales y dos suplentes. A lo largo de su historia como el primer órgano del Estado, popular por excelencia, ha sufrido cambios en su estructura y funcionamiento por las constituciones de 1904, 1941, 1946 y 1972 con sus respectivas reformas. La última reforma a la Constitución de 1972, ratificada por la Asamblea Nacional en septiembre de 2004, estableció que a partir del 1 de julio de 2009, de acuerdo a las disposiciones vigentes, esta institución la conformarían 71 diputados con un suplente por un periodo legislativo de 5 años, que representan los 39 circuitos electorales del territorio nacional, escogidos mediante elección popular. La directiva está conformada por un presidente, dos vicepresidentes, un secretario y un subsecretario, cuya designación se realizaría el 1 de julio de cada año. La Asamblea Nacional sesiona durante ocho meses, divididos en dos legislaturas de cuatro meses cada una. La primera legislatura se extiende desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre y la segunda desde el 2 de enero hasta el 30 de abril. Entre sus principales facultades está la creación de leyes necesarias que permitan buscar el equilibrio entre todos los intereses legítimos de nuestra sociedad, factores elementales para que nuestro país avance al pleno desarrollo político, económico y social, cumpliendo con sus objetivos estratégicos. Además, la Asamblea tiene la importante función de fiscalizar la gestión gubernamental. Ubicada en los alrededores de la Plaza 5 de Mayo, la Asamblea Nacional consta de dos edificios. El primero, construido entre 1955 y 1956, llamado Palacio Justo Arosemena, en honor al político y escritor considerado como el padre de la nacionalidad panameña. En este edificio, inspirado en la Torre de las Naciones Unidas, se encuentra el hemiciclo legislativo. El segundo edificio, popularmente conocido como el Edificio Nuevo, fue inaugurado en el año 2013, alberga las oficinas de los diputados y cuenta con modernas instalaciones para reuniones y otras actividades. Entre los salones más destacados para llevar a cabo las reuniones de las 15 comisiones permanentes de trabajo, se encuentran el Salón Manuel Alené o Salón Azul, el Auditorio Carlos Titi Alvarado y el Salón Nodier Miranda Morales, de la Comisión de Presupuesto. El Parlamento Panameño facilita espacios de participación a la ciudadanía, manteniendo un vínculo permanente entre la sociedad civil y la Asamblea Nacional, para que participen de los debates que genera la aprobación de leyes bajo una política de Asamblea de Puertas Abiertas. Cuando un anteproyecto es presentado por un diputado ante el Pleno, éste debe ser projejado por la comisión competente para... ...el tercer debate queda cerrado. Vamos a la votación digital y aprovecho para notificarle que tenemos un nuevo jefe de producción que está allá arriba en los medios. Allá se fue, Juan Diego Vázquez. Bueno, un toque de humor en medio del debate, en medio de la votación por parte del presidente Adames. Siempre es bueno tener un buen humor, sin duda alguna. Votación, entonces. Vamos a esperar, pues. Digital, electrónica. Vamos a ver qué sucede, entonces, con este proyecto de ley 890, que había sido objetado, se le hicieron algunas modificaciones, como es la costumbre, y se trae de vuelta, entonces, al debate, para ver y buscar su aprobación, entonces. 890, proyecto de ley 890, que modifica artículos de la ley 37 del año 2009, que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Entonces, en este caso, se enfoca exclusivamente en el tema de los dobles salarios. Es lo que es, Rubén, para que nos amplíes nuevamente y nos expliques. Ese es un deseo del Estado panameño, de que no haya dobles salarios en el Estado. ¿Por qué? Porque hay muchos policías que logran jubilarse y luego se meten también en la aventura política. Ahora, en este caso, exacto, para que nos expliques, por ejemplo, un funcionario de la caja del Seguro Social, un doctor, por ejemplo, un médico, que corre para un puesto político, ¿no? y sale electo. Entonces, aquí tendría que decidir si mantiene su salario como doctor y trabaja ahora en la política o adquiere el salario de político. Exactamente, eso es la definición, la gran decisión que tiene que tomar la persona. O sea, no podría seguir con su salario de médico y luego ahora entonces con su salario de representante, si fuera representante, por ejemplo. Porque esto podemos llegar a extremos increíbles, de que una persona que logra por carrera tiene un cargo de profesor universitario o de profesor de secundaria o de médico del hospital de la caja del Seguro Social o del sistema de salud. Y entonces le toca la decisión de decidir por cuál ingreso del Estado se queda. Porque no puede quedarse con dos ingresos del Estado. Y eso es algo sabio y revolucionario. Muy bien, ahí está la explicación, entonces, precisa para entender. Y de eso se trata. Y es lo que siempre hemos comentado, que muchas veces el título del proyecto de ley, que es correcto y no tiene ningún problema, pero a veces no sabemos exactamente de qué se trata. No detalla mucho el contenido del proyecto. No detalla entonces el contenido. Aquí estamos hablando en qué se enfoca precisamente este proyecto de ley 890 que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones, o sea, modifica artículos de la ley 37 del año 2009, que trata sobre este tema precisamente. Así que estamos a la espera, entonces, del resultado de esta votación aquí en la Asamblea Nacional. Una pila de periodistas nutridas en esta fecha, en esta mañana, de... Hoy es 9, 9 de febrero. Y es una sesión matutina. Un tema que merece mucho la atención de la prensa, definitivamente. Las sesiones de los jueves son en la mañana. Entonces, pero hay una gran cantidad de periodistas que están siguiendo la sesión matutina del jueves. Estas sesiones matutinas me recuerdan a los famosos matines, en la que los niños iban al cine a ver películas en la mañana. Bueno, acá estamos en sesión matutina en la Asamblea. Bueno, compañero, me quiero adelantar para aquellos que están a la espera de qué más se va a discutir en el pleno de la Asamblea en la mañana de hoy. Los de las industrias farmacéuticas, mucha atención, porque hoy posiblemente se puede tocar... En lista, está en el orden del día. Se puede tocar el tema que modifica la ley 1 del 2001, y que regula la adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana en el sector público y dicta otras disposiciones. Un tema muy importante en iniciativa que ha sido presentada por un buen grupo de honorables diputados, en la figura de Daniel Ramos, Mariano López, Ariel Alba, Merchor Herrera, Manolo Ríos, Fernando Arce, Eric Brose, Juan Esquiver, Ricardo Torres, Alina González, Corina Cano, Eugenio Bernal y Emily García, que han, pues, sustentado este proyecto de ley que va a entrar en lectura ahora, posterior, después que se apruebe el proyecto que está a la espera, que trata sobre la descentralización de la administración pública. Así es que es el tema que a colación posiblemente será lo seguido en la sesión de este día, amables televidentes del canal parlamentario, y quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de Nacional FM y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estaba viendo por acá el desglose de los artículos de este proyecto de ley 890, y para que lo tengamos claro también, se enfoca únicamente en alcaldes, vicealcaldes y representantes de corregimiento hacia estos puestos políticos y puestos de elección. Es que está, entonces, enfocado... Sí, ya hablando del proyecto de ley 890, que está en discusión en este momento, o en votación ya, de hecho, está en el tercer debate, estamos esperando ya que se conozca el resultado de esta votación. Hoy jueves 9 de febrero, aquí en la Asamblea Nacional, en el Palacio Justo, Arosemena, sede y casa del órgano legislativo. Rubén, ¿algo más que quisieras agregar sobre este tema? Bueno, este es el Estado panameño. Panamá es un país chico, entonces la presencia del Estado es muy protagónica en las planillas del Estado. Entonces, este no es un país como Estados Unidos, que tiene tanto, que tiene municipios, tiene Estado, tiene la gobernación. Tiene condados. Tiene condados. Sí. Y entonces están muy bien distribuidas las posiciones. Tú puedes hacer carreras trabajando con el Estado, o puedes hacer carreras trabajando con la gobernación de un país. Entonces, esto es vital para que no haya el juega vivo del acaparamiento de posiciones, de gente que acapara dos y tres posiciones del Estado, y si pudieran acaparar diez, y que la ley se lo permite, las acaparan las diez. Entonces, esto es una enseñanza muy bonita de la democracia para la conducta de los ciudadanos frente a los cargos financiados por el Estado. Quiero agregar que hoy en la mañana la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales entró en el análisis y el debate de las objeciones de los proyectos 397, que reconoce la profesión nutricionista-dietista, y el 749 que regula la profesión de protocolo sembromunial. El primer debate del proyecto 335, que adopta el Código Procesal Penal, fueron temas que se dieron en las primeras horas de la mañana en el Salón Azul de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales. Es lógico que también, conjuntamente con el Pleno, existan diferentes comisiones de trabajo que estén discutiendo algunos interesantes proyectos en primer debate. Bien, seguimos a la espera entonces del resultado de esta votación. Pensamos que ya en cualquier momento debe conocerse esta mañana para el proyecto de ley 890. Vamos a ver qué acontece. Estamos a la espera del resultado de esta votación. En esta sesión de esta hora, así es que mantenga usted la sintonía. Gracias por escucharnos. Bueno, y aprovechamos igual para reiterar el saludo a todos los odontólogos en todo el territorio nacional. Oye, sí. Hoy es el día del odontólogo. Yo tengo dos hermanos que son odontólogos. Bueno, uno es odontólogo y el otro es ortodoncista. Aprovechamos para saludar a los odontólogos de aquí, de la Asamblea Nacional también. A los odontólogos. A las dos, son dos damas. Víctor Castillo también, que es el diputado. Ah, bueno, sí, Víctor Castillo. Yo me refería a los de la clínica. Las doctoras, las odontólogas que trabajan en la clínica de aquí, de la Asamblea. Así que, felicitaciones también en este día del odontólogo. Y, por supuesto, para todos los odontólogos, los dentistas y dentistas, tanto hombres como mujeres, pues, de nuestro país de aquí, de Panamá. Así que, felicidades en su día. Seguimos a la espera. Vamos a ver qué acontece en esta ocasión. Mientras esperamos la votación, vamos a pasar momentáneamente con nuestro director. Adelante, señor director. ¿Algunos mensajes importantes? El estudio y análisis de los proyectos de ley 850 y 919, respectivamente. La diputada Alina González, presidenta de la Comisión de Educación, nos brinda un balance de los temas abordados en esta reunión a continuación. El día de hoy, en su comisión, se analizaron dos proyectos. El 919, que crea la Asociación de Estudiantes. Es un proyecto promovido por el diputado Fernando Arce. Es un proyecto que, a todas luces, pues, es muy positivo, porque se quiere retomar, pues, esa integración de los estudiantes, no solamente en el tema académico, sino también en el tema cívico, moral, de valores, de compartir y de poder también crear esos debates dentro de las escuelas en premedia, media, preuniversitarios, universitarios, en todos los niveles educativos, pues, que se puedan crear estas asociaciones. Es un proyecto muy bonito que quiere retomar esa beligerancia y el liderazgo que tienen los estudiantes, también en el acontecer nacional, que siempre, pues, tiempos anteriores, pues, han jugado un rol muy importante. Y, de igual manera, el proyecto 850, que es una propuesta de una modificación donde se habla de que se pueda descentralizar el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación. Es un proyecto que se va a volver a hacer una reunión de su comisión porque se le quiere dar la participación al Ministerio de Economía y Finanza, a Contraloría y también a la Asociación de Profesores y a toda la sociedad civil que desee participar sobre esta ejecutoria de los fondos de Equidad y Calidad de la Educación conocidos como FESE. Entonces, se abre el debate y para darle, entonces, esa continuidad y que podamos tener una propuesta consensuada, pero que cumpla con el objetivo de darle ese desarrollo a nivel económico que tienen estos fondos y que puedan ser utilizados en tiempo y de la mejor manera para que nuestras escuelas estén en tiempo oportuno cuando apertura ya habilitada para recibir a los estudiantes adecuadamente. Desde el Salón Omar Torrijos Herrera, informa para ustedes, Aribet Torres. Cada día, el recinto parlamentario es escenario de debate libre y democrático que surgen de sus principales protagonistas, los honorables diputados, forjando normas justas, equitativas e inclusivas que llenen las expectativas de la población. El Pleno Parlamentario es el seno legítimo de las ideas que luego son leyes del país, representando cada rincón de nuestra geografía, aportando y cumpliendo la misión de construir nuestro desarrollo político, económico y social. Sintonice las sesiones de la Asamblea Nacional diariamente en directo con sus presentadores Rubén Nariomurgas, Agustín Serrano e Iván Donoso, profesionales de la comunicación de reconocida trayectoria. Asamblea de Puertas Abiertas. Las redes sociales son el complemento que mantienen la red informativa del primer órgano del Estado. De esta forma mantenemos contacto con la opinión pública de forma rápida, sin jerarquías o límites físicos. Por eso siempre los mantenemos informados a través de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube con la finalidad de permitir un intercambio de información con el pueblo en el marco de una Asamblea de Puertas Abiertas. A través del Twitter, arroba Asamblea PA, los mantenemos al día de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, justo en la hora y en el momento en que ocurren los hechos. Por medio de Instagram, arroba Asamblea PMA, logramos una nueva forma de relación entre la Asamblea y la opinión pública. Le ofrecemos una nueva alternativa informativa con noticias, cápsulas informativas y la opinión de los panameños. En nuestro portal de Facebook, Asamblea Nacional de Panamá, mantenemos una relación mucho más personalizada con el público al entrar en contacto y dar a conocer los proyectos de ley aprobados en sus tres debates. Por eso, la principal función de nuestro portal de YouTube, Asamblea Nacional de Panamá, es conectarlos con la actividad parlamentaria para crear matriz de opinión, mejorar contenidos, construir nuevas conexiones sociales y mantenerlas existentes. A través de nuestras redes sociales nos mantenemos conectados con los usuarios y los medios de comunicación para que estén actualizados y bien informados del quehacer legislativo. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba Asamblea PA, en Instagram como Asamblea PMA y en nuestros portales digitales de Facebook y YouTube como Asamblea Nacional de Panamá, no importa desde dónde ocurran los hechos, ahí estarán nuestras redes sociales, porque somos una asamblea de puertas abiertas. Conoce los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional de Diputados de la propia voz de sus protagonistas. Nosotros hemos caminado el circuito y hemos visto inclusive a nivel de nuestros pacientes, nuestros amigos, la sociedad, en todos los aspectos sociales, desde la más baja hasta la más alta. ¿Cuáles son las motivaciones y de qué manera impactan en la población estas propuestas parlamentarias? La gente demora más tiempo entre la carretera, el trabajo y poco tiempo en la calle. Esas y otras incógnitas las despejamos en Primer Llamado, aquí en ANTV. Te esperamos. Asamblea de puertas abiertas. Punto de vista, un conversatorio sobre temas de interés social, económico, educativo, financiero y parlamentario de impacto a la ciudadanía. Punto de vista, un diálogo ágil y de actualidad, abordado por expertos con un enfoque diferente sobre la realidad de nuestra sociedad. Sintonícenos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana. Es conducido por la Magister Rosa Mancilla. Asamblea de puertas abiertas. La Feria de la Candelaria celebra este año 2023 su aniversario 64. En esta ocasión la Asamblea Nacional participó con la instalación de un stand para que visitantes interesados puedan conocer el trabajo que se realiza en este órgano del Estado. Me siento muy contento que la feria nuevamente esté creciendo, que surja nuevamente lo que era la Candelaria hace muchos años. Y nosotros como bugabeños sabemos que todos, cada uno de nosotros, poniendo ese granito de arena, esta Candelaria se puede recuperar como hace 20 años o 10 años atrás. Nosotros como Asamblea Nacional estamos en toda la disposición y hablamos con algunos directores, con el mismo gobernador, para ver cómo se hace en esta ocasión para ver si una vez por todas la Candelaria tiene su propio terreno. Los exhortamos a todos a participar de esta bella Feria de Bugaba a partir del 1º al 5 de febrero. También agradezco la invitación de la Asamblea Juvenil de Panamá por invitar a todos los diputados juveniles a participar de este bello evento y de esta Feria Agropecuaria. Primero que nada agradecer al señor Crispiano Adames y a la Asamblea Nacional por la invitación que nos hicieron hacia la Feria de la Candelaria. También pedirles a todos los que nos observan que vengan y apoyen con la reactivación económica de lo que es el Distrito de Bugaba, ya que la Feria de la Candelaria pues ofrecerá ya sea bienes y servicios como artesanías, tanto para nacionales y como extranjeros. Exhorto a todos los jóvenes de media para que participen de este hermoso proyecto de diputados juveniles que no solamente los hará conocer personas, sino también les abrirá el camino para el éxito para aportar a nuestro hermoso Panamá. También quiero exhortar a toda la población panameña que pasen por aquí por la Feria de la Candelaria para que disfruten en familia. Los principales objetivos que busca la Feria de la Candelaria en esta presente edición es poder reactivar la economía, poder dar a conocer nuevamente nuestro hermoso distrito que debido a dos años difíciles de pandemia ha mermado tristemente la economía y muchas personas ponen su fe principalmente en que esta actividad junto a las demás actividades que nuestro alcalde Tito Quintero ha hecho pueda darse a conocer nuestro hermoso distrito y dar a conocer todas las bellas cosas que tenemos. Venimos con muchas ganas, con muchos deseos de que las cosas nos salgan bien, un trabajo arduo, pero sí, todos tenemos la fe y la confianza de que nos va a ir muy bien. Es una feria que estuvo dos años sin poder celebrarse y la verdad es que yo quiero felicitar a Carlos y al resto del patronato por el esfuerzo que hizo de poner a andar esto en poco tiempo. Es una vitrina de esta región productiva. Visitando el stand de la Asamblea Nacional, usted podrá saber más información acerca del acontecer legislativo. Desde Bugaba, provincia de Chiriquí, les informó Yanny Lexi Morcillo. ¡Gracias! 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 Por decreto de ley de ASEP, la televisión en Panamá va a cambiar. Ahora va a ser digital y se llama Televisión Digital Terrestre o TDT. Por eso, muy pronto, si tu señal actual la recibes a través de una antena, va a dejar de funcionar. ¡Se va a apagar! Esto es lo que debes hacer. Paso 1. Si tu tele está conectada a una antena, comprueba si puedes ver la TDT en el menú de configuración desde tu control remoto. Selecciona Sintonización de Canales Digitales. Si te aparecen los canales, tu televisión está lista para la TDT. Paso 2. Si tu televisor no tiene sintonización digital o no te aparece ningún canal, entonces no podrás recibir la TDT y necesitarás comprar una cajilla digital en cualquier electrónica y luego conectarla a tu antena. Cinco en contra, cero abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Quedan adoptados los artículos y el título del proyecto de ley 841. Vamos a la firma. Bueno, acaban de escuchar, amables televidentes. Se ha dado la votación para aprobar el proyecto de ley que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones con 37 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones. La dirección de comunicación informa a la ciudadanía en general que por problemas técnicos en la torre de transmisión ubicada en Cerro Oscuro, la señal para el área metropolitana se ha visto afectada. Sin embargo, nos mantenemos transmitiendo la sesión ordinaria de hoy jueves 9 de febrero a través de nuestra página web www.asamblea.gov.pa y por nuestra cuenta de Instagram, Asamblea PM. Así que ofrecemos nuestras sinceras disculpas y les invitamos a seguir las incidencias de hoy a través de las vías antes indicadas. Estamos trabajando a todo pulmón en este momento para subsanar esta situación. Pero, pues, ahí están las alternativas que les acabamos de anunciar para que sigan pendientes de lo que está aconteciendo aquí en la Asamblea Nacional que se acaba de aprobar en tercer debate el proyecto de ley 890 que modifica artículos de la ley 37 del 2009 que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Siguiente punto del orden del día, secretario. Segundo, punto 5. Segundo debate del proyecto de ley 92, objetado suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 6. Segundo debate del proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 7. Segundo debate del proyecto de ley número 823, suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 8. Segundo debate del proyecto de ley 620, suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 9. Segundo debate del proyecto de ley 841, que modifica la ley 1 del 2001 y adopta el mecanismo centralizado de adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos. ¿En qué estatus se encuentra este proyecto de ley? Señor presidente, el proyecto de ley está en lectura del informe, señor presidente. Secretario, continúe con la lectura al informe de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social y con la lectura del proyecto de ley en su totalidad. De igual forma solicitó la diputada Kaira Harding la incorporación de medidas para evitar prácticas oligopolistas y la especulación en el precio, incluyendo el aumento descontrolado de precios. En este sentido solicitó se incluyan controles de precios y a los márgenes de ganancia. Por su parte, el honorable diputado Víctor Castillo propuso la inclusión de una metodología para el cumplimiento del control de precios y la propuesta de crear un sistema nacional único para la adquisición de medicamentos, dispositivos médicos e insumos médicos. Asimismo, la honorable diputada Solay Rodríguez remitió sus recomendaciones en torno a esta iniciativa, entre las cuales se destaca la necesidad de romper con las cadenas de comercialización y distribución oligopólicas, disminuir el precio de los medicamentos, garantizar su acceso a la población de manera expedita, eficiente y transparente, eliminando la burocracia y procesos educativos eficientes. A su vez, recomendó fortalecer los mecanismos de farmacovigilancia y las capacidades del personal o del recurso humano encargado. El diputado suplente Agustín Selvo envió su posición sobre la homologación del registro sanitario, permitir la importación de medicamentos genéricos que tengan la autorización del EMA y del FDA, y así como autorizar la adquisición de medicamentos por precio más bajo. Cuando tenga autorización del EMA y del FDA, en lugar de adquisición por valor de terapia, toda vez que redunda en exclusividad y es un encarecimiento de los medicamentos. Durante el periodo de participación, las entidades, asociaciones y representantes de las empresas privadas, antes señaladas, participaron con la finalidad de ampliar y sustentar sus aportes. Las principales recomendaciones por parte del Ministerio de Salud, la Dirección de Farmacias y Drogas, el Colegio Nacional de Farmacéuticos, se enfocaron en temas relacionados con la competencia de la Dirección de Farmacias y Drogas, sus responsabilidades en cuanto a la farmacovigilancia, las consideraciones sobre el fortalecimiento administrativo, la importancia de tomar en consideración el Reglamento Técnico Centroamericano sobre productos farmacéuticos, medicamentos requisitos para registros sanitarios, suscrito entre recientemente por Panamá. Sobre estas últimas líneas, la Cámara de Comercio e Industria de Agricultura de Panamá recomendó considerar la eliminación de lo concerniente a la regulación del Registro Sanitario de Cosméticos, Plagicidas y otros productos para la salud humana, toda vez que consideran que no debe estar en la regulación del Registro Sanitario de Medicamentos. También hicieron recomendaciones sobre la importancia de hacer correcciones en la vigencia del Registro Sanitario, literario oficial y referencias aceptadas, así como considerar la figura de la copia autenticada. Disculpe, secretaria, disculpe. Un receso hasta la luna de las tres y media de la tarde. Bien, de esta manera concluye entonces la sesión para esta fecha, hoy 9, 9 de febrero, jueves 9 de febrero, luego de que el presidente Crispiano Adames Navarro decretara un receso hasta el día lunes a las tres y media de la tarde. Vamos entonces rápidamente a despedir la transmisión. Recuerden que estábamos confrontando algunas dificultades con nuestro transmisor de Cerro Oscuro, estamos trabajando en eso para restablecer la señal acá en el área metropolitana. Sin embargo, nos pueden ver a través de nuestras plataformas digitales y seguir lo que acontece aquí en la Asamblea Nacional. Hoy se aprobó, como ustedes escucharon, el proyecto de ley 890 que modifica artículos de la ley 37 del 2009 que descentraliza la administración pública y dicta otras disposiciones. Aprovechamos nuevamente, Rubén, para felicitar a todos nuestros amigos odontólogos del país que celebran hoy su día, en especial a los odontólogos de aquí de la Asamblea. No sé si tú tienes algún familiar, algún amigo, algún paciente odontólogo que quieras felicitar. Bueno, los odontólogos necesitan la ayuda de los pacientes. Sin duda alguna. Porque hay un terror a visitar el odontólogo. Uy. Entonces, eso yo creo que no hay que temerle a los odontólogos, son de gran ayuda. Hay que temerle más a los daños que te puedan causar el no ir al odontólogo y no tener una atención adecuada. Y ese es un trabajo que los periodistas y los comunicadores tenemos que ayudar a hacer, a vencer el miedo a visitar al odontólogo. Bueno, yo quiero felicitar en particular a mi hermano Max, allá en Chiterés, que es odontólogo ya jubilado. Tiene muchos años y experiencia. Así que, felicitaciones para él. Bien, de esta manera nosotros finalizamos nuestra transmisión. Como siempre, agradeciéndoles que nos hayan acompañado. Vamos a estar de vuelta el próximo lunes a las 3 y 30 de la tarde con el acontecer político aquí en la Asamblea Nacional. Con el debate, con las incidencias, en fin, con todo lo que sucede y que nos interesa conocer y saber sobre los proyectos de ley, los anteproyectos de ley y el acontecer político nacional, por supuesto. Que tengan todos un excelente fin de semana en nombre de Rubén Darío Morgas, en nombre también de Chino Serrano y este amigo Iván Donoso. Que la pasen muy bien.